Hola que tal, te saluda Antonio Zambrano de antoniasambrano.com y hoy estoy muy satisfecho de poderte hacer este vídeo con el señor Josep Colomés esta tarde hemos disfrutado de un gran mastermind con él nos hemos juntado personas del grupo ForadPage y hemos compartido ideas y soluciones para explotar mucho mejor esta empresa ForadPage ya la habrás estado siguiendo y es una empresa que ha crecido potencialmente es fruto del creador, el señor Josep Colomés que un día tuvo una inspiración y hoy ya somos más de 22.000 familias que gracias a este tipo de negocio tan sencillo y gracias a la publicidad generamos ingresos que tal como está la crisis está ayudando a muchas personas y la pregunta que le quería hacer a Josep es Josep, ¿de dónde te vino esta idea tan formidable para los que estamos en ForadPage estamos todos contentos porque mi reto es encontrar alguien que no gane dinero en ForadPage y no está? ¿Cómo te vino esta idea? ¿Cómo te vino esta idea a la cabeza de crear esto? Sí, pues bueno Antonio, gracias por invitarme a este vídeo decir que la idea vino porque yo como responsable de comunicación de un grupo empresarial que es el grupo Ford, For Marketing Group pues tengo la devoción más que la obligación de analizar tendencias de mercado para buscar soluciones y negocios que sean positivos para el grupo entonces detecté que el mercado de la publicidad y de la ganancia compartida siempre había estado, podríamos decir, volátil porque había ya habido empresas de estas pero todavía no había un clúster de empresas que explotara y se dieron las circunstancias en septiembre y octubre de 2014 que detecté MyAvertisingPage como empresa referente detecté ClickAdvice con 12.000 miembros en unas 3 semanas esto fue un bug y detecté otras empresas que también lo estaban llevando bastante bien y pensé que podría ser una oportunidad entrar en este modelo de negocio introduciendo matices como potenciar por ejemplo el idioma español que no se había hecho se lo propuse al presidente, al señor Pedro Ford me dijo que le parecía una idea excelente y que la podíamos sacar adelante yo le presenté unos objetivos le presenté una web de valor también por si había más productos que se podían explotar del propio grupo empresarial y todo fue muy rápido en noviembre empezamos y después hemos tenido que ir reinventándonos con la ayuda de muchas personas yo he tenido también la ayuda como administrador que me está ayudando Joaquín Crespo que es una persona que está trabajando muchísimo en el proyecto y de otras personas como Paco de Palma, Javier Lafarga muchas personas que dan ideas también y bueno, no me querría olvidar de nadie pero decir que al final estos packs que hay innovadores del pack de 500 que me los sugirió Orlando el pack de 1x3 que fue idea de Paco de Palma inspiración de él que siempre está aportando ideas porque él también conoce muchos negocios pues entre todos pues hemos ido implementando con mucha humildad dejándonos recomendar por muchos pues por eso ha venido esta fuerza del negocio después también muy importante que queremos tener nuestro propio procesador o sea, ahora tenemos Python está funcionando afortunadamente muy bien se está pagando a las horas de pedir un retiro en menos de 24 horas ya se está pagando a la gente esto para nosotros es una alegría muy grande poder tener esta velocidad empagada a la gente porque la gente evidentemente cuando ha ganado sus comisiones lo que quiere es poder cobrar cuanto antes esto está resultando muy bien pero queremos dar un paso más tener el rumbo empresarial un procesador propio de pagos para también tener un complemento fuerte y asegurar un futuro de expansión importante con el objetivo de que más familias como tú muy bien has mencionado puedan disfrutar de ingresos por internet superando una barrera importantísima que es que en internet a pesar de que hay buenos negocios y también hay de no tan buenos y de algunos indeseables el problema que tiene mucha gente es la venta ¿cómo puede vender? pues gracias a Foradvice gracias a la ganancia compartida incluso si no sabes vender si no tienes experiencia en ventas por internet también puedes ganar y esto te ayudará a vender precisamente ¿por qué? porque una parte de las ventas globales una parte importante de la facturación de Foradvice y también del grupo empresarial se reparte entre todos los afiliados que han comprado packs de ganancia compartida y están visualizando anuncios todo esto hace que tengamos una oportunidad de negocio atractiva cada vez se está uniendo más gente y gracias a gente como tú Antonio que estás desvirtualizando también el negocio haciendo jornadas de networking pues esto está ayudando y te quiero agradecer personalmente esta labor tuya que es extraordinaria también gracias Josep la verdad es que es algo sensacional porque yo ahora ya hace casi tres años que me dedico a esto he tenido resultados en otra empresa pero siempre me enfrentaba con lo mismo de canales afiliados que es la venta la venta pues francamente no es fácil y yo al conocer el proyecto de Josep que ya llevabas pues casi seis meses trabajando en él pues la verdad es que yo siempre he sido reacio a estos negocios de publicidad porque como bien ha dicho él sí que hay compañías que son fuertes en esto pero la gran mayoría se caen pero él me presentó el proyecto vi la idea muy buena y pues la verdad francamente estoy muy contento porque todos mis afiliados todos están ganando cada media hora es continuo estáis cumpliendo con los pagos la explosión ha sido muy fuerte y bueno agradecerte a tu mente brillante de que tuvieras una idea que por fin en internet hay un negocio que cualquier persona que sepa usar un ratón ya tiene bastante para generar ingresos que son muy bienvenidos aunque sea nada más para apagar el teléfono para apagar la luz pero se puede ganar mucho dinero yo lo estoy ganando y agradecerte Josep el tiempo que estás dedicando y bueno debo decir una cosa me afilié con él porque para mí es una persona con muchos principios con mucha humildad es una persona simple y nada espero que te haya gustado este vídeo le des click a este enlace y cuando encuentres un FAPER porque así nos llamamos los de FAPER pues da un paso y apuesta por este negocio se despide Antonio Zambrano y el señor Josep Colomé un saludo y el señor y el señor y el señor y el señor Gracias.